pues hola minipequis pues esta va a ser la review en lo que va a ser el video de hoy pues esta les enseñara como subir mas rapido de niveles neulus es un metodo muy facil no les deja ni nada a uno le servira otro no asi que vamos con la intro y pues minipequis ya aqui esta pues para subir de nivel mas rapido neulus pues antes de nada nos tenemos que meter aca donde dice modo de ya nos metemos aqui donde dice tst ultra pues tambien eh pues ya aqui ya activan los que son los poderes y ya aqui nos metemos aqui un jugador y ya como pueden ver yo soy nivel 30 y por ejemplo aqui si ustedes quieren subir mas pues pueden comprar aqui acelerar el xp que es 3d xp por una hora o permanentemente que ya seria esto entonces por ejemplo yo quiero comprar este por ejemplo hagamos pues yo no me voy a usar el pleno porque estoy ahorrando para comprar skins entonces ustedes van a tener este por 24 horas entonces asi ya ya sean ya se meten a su partida como pueden ver yo ya tengo mascota eh compre la primera mascota me gozo mucho de dinero en muchas partidas y ya aqui como pueden ver son compradores y por ahora que vamos como pueden ver que mierda que me han comido pues vamos por ejemplo para subir mas rapido el nivel pues es es pasiéndonos asi cuando sea tengamos bastante en el modo normal en el que tenemos de tst pues se demoraria mucho para actuar si si y pues no aqui ya ustedes ya iran pues yo como pueden ver estoy ya subiendo a nivel pues de punto subir de punto subir algún video de este como hackearlo porque he visto unos videos de como se hackea como pueden ver como pueden ver como pueden ver como pueden ver este chaval me ha inyectado lo que es este rayo y pues para como aqui ya se lo aumenta el xp y pues bueno chavales hasta aqui el video espero que os haya gustado perdon el nilipegis y hasta pronto chavales hasta aquí el video